Con 32,500 kilos Velázquez Abel René, en el número quinto, con 33,600 kilos Esquivel Ricardo, con el número cuatro, con 36,700 kilos Rohrer Leopoldo, con el número tres, acá sí vienen los tres más importantes, con el número tres, le decía, con 36,800 kilos Jiménez Walter, con el número dos, con 42,200 kilos Mendoza Martín, y con el número uno, que en este caso sería el ganador, con 50,500 kilos Paniagua Manuel. Un aplauso para todos. Vamos a nombrar de qué quinta pertenecen los tres primeros lugares. En el caso de Paniagua, que dije recién, con 50,500 kilos, pertenece a la quinta de Sabina Stoppel. En el segundo lugar, Martín Mendoza, con 42,200 kilos, a la quinta de Gerardo Mazín. Y en el número tres, con 36,800 kilos, a la quinta de Catarossi Oscar, Jiménez Walter. 50 y algo, 50 creo que dijo. Ahora vamos a ver bien cuánto era. Bueno, hace mucho que trabaja en esto, es de aquí de Malabrigo. Sí, de acá nomás soy de Malabrigo, sí. Y hace como tres, cuatro años que estoy despojando. Bueno, Manuel, ¿y cuál es la técnica? A ver, cuente, ¿nos usa dedal, sin dedal? Sin dedal fue, pero sí, está fácil está para juntar. Se desprendía fácil la mandarina. Bueno, Manuel, y además de esta actividad, ¿está en otras, trabaja en temporada? ¿Cómo es la cosa? Sí, ahora estamos con la naranja, la naranja de ombligo, la naranja invierno. Se está haciendo ese despoje. Sí, en despoje estoy, en la quinta de cítro. Y en esta oportunidad, ¿cómo vio la fruta en general? Y estaba más o menos, media chica, la helada la jodía un poco también. Sí, sí, estaba, más o menos estaba. Bueno, ¿y fue difícil? Sí, yo no vine como para ganar, yo dije no iba a ganar, yo dije para participar, no para hacer números, pero bueno, tuve suerte. ¿Y en alguna oportunidad ya había estado entre los tres primeros? No, estuve el año pasado octavo y noveno, y después salí sexto, o sea que primero salí sexto, después noveno, y ahora sí, primero. Bueno, Manuel, felicitaciones entonces, ahora vemos cuánto es lo que cosechó finalmente, y bueno, 50-500, entonces ahí está el ganador, bueno, felicitaciones ahora sí, Manuel. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias.